Oh, na, na, mamá te hizo culo, na, na, un booty que impresiona, no, mi sueño he hecho persona, na, yeah Vamos Gente de sol Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará De Cuba pa' Miami, y de Miami por y pa' allá Pututi, yo te lo dije Oh, na, na, mamá te hizo culo, na, na, un booty que impresiona, no, mi sueño he hecho persona, na, yeah Yo quiero un beso tuyo pa' desayunar, sabes que no me olvido de ese lunar Tú eres lo que yo más quiero, la que me tiene bajo cero Vamos a cometer un delito, si tú me sirves, mami, repito Y ese cuerpo es lo que yo necesito Tú pones a la disco, pa' allá, caliente como el sol en la playa Hola, girl, I do you wanna dance Tú pones a la disco, pa' allá, caliente como el sol en la playa Que el viento te levante la salla, lo tuyo es natura y tú me ensayas Oh, na, na, mamá te hizo culo, na, na, un booty que impresiona, na, un sueño hecho persona, na, yeah Oh, na, na, mamá te hizo culo, na, na, un booty que impresiona, na, un sueño hecho persona, na, yeah Tu mamá y tu papá botaron la bola contigo Hicieron la mujer perfecta y yo soy testigo Con labios que provocan Y te erroches de sensualidad cuando muerde tu boca Tú pones a la disco, pa' allá, caliente como el sol en la playa Hola, girl, I do you wanna dance Tú pones a la disco, pa' allá, caliente como el sol en la playa Que el viento te levante la salla, lo tuyo es natura y tú me ensayas Oh, na, na, mamá te hizo culo, na, na, un booty que impresiona, na, un sueño hecho persona, na, yeah Mira, lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará Na, 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 nalgona Todo natural, nada silicona Putati, yo te lo dije De Cuba Mira ahora Vamos Báilalo Diferente Oh, na, na, na